Pele Aguirre, abre la cancha por afuera para Granero, buena marca de Blas García. Te decía, digo que tácticamente es interesante porque los dos proponen algo totalmente diferente. Todavía faltan las emociones como para que el partido sea lindo de ver. Tuvimos dos aproximaciones, una por lado pero no mucho más. Viene para Gustavo Fernández ante la marca de Machuca. Le pica Santana, centro de Santana y está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Badell! ¡Gol! De Maxi Badell. Para concretar el primero, una buena remetida, un pivote excelente de Gustavo Fernández. Le pasa el número cuatro cuando pasan los laterales, hay peligro. Centro por abajo, apareció el número once. Maxi Badell para conectar y definir, no pudo hacer nada Jordano. Y en diecinueve, casi veinte del primer tiempo, Talleres uno, Almirante cero. 684 minutos para quebrar el cero. Le costó a Talleres pero lo logró a su manera, lo dijimos. Con la pelota, con los laterales en ofensiva y en este caso no estaba el nueve, pero sí, el volante... Granero juega cortito para que venca el aso. Viene Maximiliano Lazo, juega para Granero, puede estar el pelín, no pasó Santana, no se animó Santana. Viene por afuera para Marcos Aguirre. Sí, Aguirre cambia de frente con mucha calidad para Santana. Despeja al medio para Fernández, pégale Fernández, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Fernández, gol! ¡Gol! De Gustavo Fernández. Otra gran proyección del número cuatro de Guillermo Santana ante una buena jugada en ataque de Talleres. Lo firmó y lo silló el goleador Gustavo Fernández en 11-10. Gana Talleres dos, Almirante cero, lo hizo Fernández. ...para la contra, quizá también ahí un refresco le vendría bien. Centro que viene al primer palo... ¡Gol! De Almirante, bravo, el descuento llegando a los 25 minutos. Descuenta el equipo de Blas Armando Junta. Para mí fue de cabeza del número cuatro. Fue de cabeza de Iván Centurión del Pelado. Buen centro, el primer palo, la peinó justito. Un poquito de... Un poquito de...